Oye, Ale ¿Esto exactamente para qué es? Papá una vez lo compró Y dijo que lo guardásemos aquí en nuestro cuarto Pero no sé qué más Ah, espérate Ale, esto se pone acá arriba No sabías ¡Claro! Mira, mira, mira Porlo, 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 déjalo ahí Arribita, arribita, que caiga Lo voy a dejar aquí, aquí, espérate Ahí, se cayó por detrás ¿Cómo haces para qué? ¿Cómo haces para que no tengas que tirar? Ah, con la herida Ahí está, láncelo, láncelo Láncelo, láncelo, mira, mira Mira, mira, mira No me acordaba de eso ¡Ala, qué bonito! Mira, me dieron un ogro Mira cómo baja A mí también, juega con las bolas, dice ¿Y se quedó allí? Y a ver, ¿y ahora otro? A ver, yo pongo el mío Yo pongo el mío A ver, pon tu bola Pero no quiere entrar, Ale ¡Ah, Morita! Es que no, 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 no Tiene que ser la bola desde arriba Mira, desde acá ¿Desde dónde? Desde... ¡Ah! Desde ahí A ver, lánzala Vale Espérate que va en cámara muy lenta, Morita Espérate Ale, yo lo veo quietecita ¿Cómo te explico? Sí, Morita Es que está en cámara muy lenta, Morita Ale, está muy, muy... No, yo no veo ni moverse Pero, ¿sabes qué, Ale? ¡Un reto de likes para el día de hoy! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Ale? ¡Un reto de 467 likes! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ale cree que soy su canal! ¡Increíble! ¿Cuál es la palabra del día de hoy, Ale? Para darle un corazoncito La palabra del día de hoy Va a ser Borcélago o zombie ¡Vampiro! ¡Vampiro eso! ¡Vampiro! ¡Estás más perdido, chaval! ¡Vamámonos! ¡Ale, Morita! Cuando se olviden de poner vampiro en los comentarios Para darle un corazoncito ¿Qué pasó, Ale? Morita, yo digo que armemos Una pirámide de bloques, Morita Una pirámide de bloques ¿Pero dónde estás? ¡Sí, mira! ¡En el cuarto! ¡Ah, tú ya te fuiste! ¡A ver! Espérate, estoy yendo, estoy yendo A ver, ¿qué pirámide de bloques? Oye, por cierto, sonó el celular de papá Debe estar... Lo debe haber dejado en su cuarto ¿Lo escuchaste? ¡Ah, sí, sí, sí! Es que suena bastante duro Y es una guitarra ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, mira Hice una torre ahí Escúchame, ya, que se le cae ¡Pierde! Ok ¿Tú has jugado el juego de la yenga? Ale, muévete que no me dejas ¡Ah, sí, de yenga! ¿Lo has jugado o no? Sí, lo he jugado Y soy bastante malo, ¿sabes? Yo soy bastante buena A ver, ponlo, ponlo, Rubio ¡Morita, pero quién te quedó el bloque? Ahí está ¡Pero no lo has puesto! ¡Se cayó tu bloque! ¡Ese tercero es mío! ¡Morita, el cuarto es mío! ¡El azul es mío! ¡Si no hay azul, está caído! ¡¿Cómo que está caído?! ¡Yo lo veo arriba! Ale, te prometo que está caído Polo, polo Mira, ahí puse otro ¡Morita, me lo acabas de... ¡Morita, Morita! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero nada! ¡Me acabas de tumbar todo, Morita! Pero no sé, creo que estás viendo cosas que no estoy viendo yo, ¿sabes? ¡Morita! Sí, yo creo que las cosas están bastante raras Pero a mi vista me acabas de tumbar toda la torre que yo acabo de hacer, Morita Ahorita sí la tomé ¡Pero bueno, vámonos! ¡Vámonos, Morita! Morita ¿Sabes qué día es? Dime Hoy es 31 de octubre Hoy día es Hagolín ¡Así es, Morita! ¿Y qué vamos a hacer para Hagolín? Mira, para... Normalmente, papá siempre nos dice disfrácense de algo y salgan a pedir dulces ¿Ustedes qué hacen en Hagolín, chicos? Y nosotros hacemos eso Oye, pero... Pero lo que vamos a hacer el día de hoy Va a ser contar historias de terror ¡Morita! Tengo una historia de terror ¿Cuál historia de terror tienes? Mira, se dice Que en las noches de este pueblo Murciélagos acechan las casas Y todos los niños que tienen contacto con esos murciélagos ¡Se convierten en vampiros! ¡Oh, no! Pero yo quiero ser vampiro ¿Sabías que yo tengo un ex que es un vampiro? ¿Cómo es eso? En Minecraft se llama Nick ¡Ah, Nick! Sí, se me hace muy conocido Porque yo pegué con él Era una serie que hicimos de Minecraft de la escuela ¿Te acuerdas? ¡Uy, sí! Y luego conociste a Esparto Porque Esparto también se peleó con él ¿También se peleó con él? Sí ¡Qué malo es, Nick! ¡Morita! ¿Pero tú en serio quieres ser una vampira? ¡Yo quiero ser una vampira! ¡Morita! ¿A ti no te da miedo enfrentar Esa historia de miedo que acechan en las noches? No, ¿sabes por qué? Porque esa no va a ser la única historia de terror Porque vamos a contar más Y todas las historias de terror que nosotros contemos Se van a hacer realidad Así que prepárate Porque esa es la primera historia de terror Que se hará realidad Porque ya no serán solamente historias ¡Tú, tú, tú, tú! Y como te seguía diciendo Ale Con esta calabeza del... Calabeza ¡Calabaza! ¡Calabeza, sí, eres muy bien! ¡Calabeza! ¡Cabaleza! Con esta cabaleza del terror Tengo que decirte que la historia Está haciéndose realidad ¡Morita! Justamente son las horas Donde suele aparecer el murciélago Que te convierte ¡No! ¡No, Morita! ¡Segura! ¡Morita no! ¡Ay, la pelota salió volándose al lado! ¡Mírense allá! ¡Uy! ¡Ay! ¡Destrosó media casa la pelota! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Vámonos! ¡Sígueme! Morita, si la historia es cierta acá afuera Tiene que haber un murciélago, Morita Exactamente Y es lo que va... ¡Ale! ¡Ale! ¡Morita, qué chorizos! ¿Qué estás haciendo? 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 ¡Ya, ya, ya! Se prendió el extinguidor Y no puedo pararlo ¡No puedo pararlo! ¡Morita, apágale! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Está supera! ¡No, no, no puedo! ¡Morita, pero qué chorizos! ¿Qué tal me lo vas a apagar, Morita? ¡Mira que estás destruyendo esto! ¡Acabaste de destruir toda la casa, Morita! ¿Eres consciente? Se acabó, Ale Creo que por eso pude dejar de funcionarlo Yo no fui Se prendió solo Bueno, vamos, sígueme Bueno, Morita, Morita ¡Mira que está! ¡Justamente! ¡Nuestras carutas! ¡No puede ser, Morita! ¡La historia es cierta! ¡Cierta! ¡Te dije que era cierta! Morita, dicen las leyendas que tienes que agarrarlo y comértelo para que se haga efecto el poder de vampiro Sí, pero para agarrarlo está un poco lejos ¿Cómo llegó hacia él, Ale? Morita, vas a tener que explotar un poco las mecánicas del juego, ¿sabes? Un poco... Bueno, no te preocupes ¡Ya llegó, Ale! ¡Ya llegó! ¡Vamos, Morita! ¡Vamos! ¡Vame! Es que en un momento Ale lo ve en un lado y luego lo ve en otro Es muy raro ¡Ya lo corré! ¡Ale! ¡Buenísima, Morita! Morita, y ahora el siguiente paso es que te lo tienes que comer y te vas a convertir en super vampiro ¡Estoy preparada para comerme esto! ¡Morita! ¡Ale! ¡Te han crecido alas, Morita! Ale, tengo... Ale, tengo hambre Morita, no, 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 tú no tienes hambre ¡Tú no tienes hambre! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate de mí, Morita! ¡Morita, persigueme volando si es que eres un vampiro! ¡Mira cómo vuelo, Ale! ¡Morita, no puede ser esto cierto! ¡Me estás persiguiendo mientras vuelas, Morita! ¡Eres un vampiro! ¡Ve, me quiero tu sangre! ¡Voy a comer tu sangre! ¡No, Morita, aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, Morita! ¡No, mira! ¡Tú eres una persona mala! ¡Morita, no, no, no! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Ale, ve! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, no puedo salir de aquí! ¡Ale, no puedo salir de aquí! ¡Morita, te fuiste el chorizo, Morita! ¡Subete en el auto! ¡¿Cómo me subo?! ¡Morita, vuela! ¡No sé, vuela! ¡Me salí de la casa, Ale! ¡Por subir tan pegada al carro! ¡Vuela, vuela! ¡Ale, soy un vampiro tan fuerte que me sal... ¡Uy, Ale! ¡No salimos! ¡Morita! ¡Ale! ¡Estamos fuera de casa! ¡Morita! ¡Mira! ¡Fuimos a lugares donde no podíamos ir! ¡Porque estamos vampiros! ¡Y me voy a comer tu sangre! ¡Mio, mio, 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 mio! ¡No! ¡No! ¡No!